Bien, buenos días. Vamos a dar continuidad este viernes 11 de noviembre a las cuartas jornadas de Ciudad de Sustentabilidad, Hábitat, Arquitectura y Paisaje en Tospandemia. En esta oportunidad vamos a desarrollar el eje temático Paisaje y Sustentabilidad con la conferencia la opción por el paisaje, o sea, descubriendo el paisaje oculto a cargo del arquitecto Magíster Walter Castellán. El arquitecto Walter Castellán es arquitecto por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en planificación y diseño del paisaje por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Es magíster en arquitectura paisajista, planificación y diseño del paisaje por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba. Es profesor a punto de la Cátedra de Arquitectura Paisajista A de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Profesor a punto de la electiva gestión ambiental del paisaje de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Córdoba. Es profesor de posgrado del módulo de infraestructura y tecnología en la maestría de arquitectura paisajista de la Universidad Católica de Córdoba. Es profesor de posgrado en el módulo de infraestructura y paisaje en la diplomatura en la arquitectura paisajista de la Facultad de Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Luis. Es director de tesis de posgrado en la maestría de arquitectura y paisajista de la Universidad Católica de Córdoba. Es investigador categorizado en categoría 3 de la Secretaría de Tesis y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. Es codirector de equipos de investigación, temas, paisajes e infraestructuras, interpretación por el ordenamiento y proyectación y gestión del territorio. Participante como ponente en congresos nacionales e internacionales. Es miembro del Instituto del Paisaje y de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. que entiendan vasta trayectoria como académico. Así que, bienvenido, Walter. Es un placer tenerte acá en estas cuartas jornadas de Ciudad y Sustentabilidad. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por tu presentación. Yo, ante nada, quiero comenzar agradeciendo a la organización de la jornada por la invitación a participar con esta comunicación que se denomina la opción por el paisaje, redescubriendo paisajes ocultos, que hace referencia al barrio Valle Chico y que casi la totalidad de las imágenes que acompañan la presentación corresponden a la producción de los alumnos de la materia Diseño del Paisaje Urbano del Corriente Año. Voy a presentar... Si se ve correctamente, comienzo. Sí, se ve perfecto. Bien. Entonces, vamos a comenzar diciendo que el paisaje es una conjunción de una realidad física y la representación que culturalmente nos hacemos de esa realidad para otorgar la identidad y crear el sentido de pertenencia que nos arraigue a un territorio. Toda mirada sobre el paisaje tiene connotaciones espirituales, ideológicas, simbólicas, encarna una serie de experiencias vivenciales y aspiracionales de la población. Es por esta razón que los lugares se convierten en centros de significado, en símbolos que enuncian pensamientos, ideas, emociones, que representan la realidad y expresan una manera de percibirlo y vivenciarlo. La idea del paisaje incorpora contenidos, significados y valores en relación al grupo humano, su situación específica y al espacio geográfico, que se refiere a un lugar, un espacio donde se desarrollan las experiencias primordiales de un grupo humano, dice el maestro César Nacelli. Para reconocer un paisaje, no es suficiente saber cómo los elementos del entorno están ordenados morfológicamente, ni tampoco centrarse solamente en cómo la fisiología de la percepción funciona. Esencialmente, la comprensión proviene de la relación de ambos y de conocer las condiciones culturales, sociales e históricas que modelan esa relación. Expresa Agustín Berg, también al referirse al paisaje. El paisaje también adquiere una significación histórico-cultural, lo que le otorga identidad. La historia de un pueblo es inseparable de su paisaje, y éste se convierte así en una referencia histórica fundamental, en un signo visible de la identidad colectiva de los pueblos, expresa Ortega y Gasset, pero también posee otros en sus referencias culturales y sociales, en sus mitos, sus identificaciones, la personalidad, literatura, valores, etc., que pueden ser explícitos, controlables, objetivados, a través de diversos métodos. Estos significados añadidos son grandes cargas simbólicas. Hoy, el paisaje es entendido como un fenómeno complejo. Un fenómeno que es materia de interés, además de a los filósofos y artistas, a los geógrafos, a los demógrafos, arquitectos, ingenieros, biólogos, economistas, políticos o legisladores, y de pobladores de los territorios a los cuales son constructores. Estableciendo, así, una red de conexiones de intereses, a modo de transversalidad entre las esferas política, económica, social, estética y filosófica, que ponen en evidencia la complejidad de las relaciones del hombre con todo aquello exterior a él. Todo lugar ha pasado a ser entendido como un paisaje, sea natural o artificial, y éste ha dejado de ser el fondo neutro sobre el que se destacan los objetos artificiales arquitectónicos. Es decir, se ha artificializado el paisaje. Así modificado el punto de vista, el paisaje pierde su inercia y pasa a ser objeto de transformaciones posibles. Es el paisaje lo que puede proyectarse, lo que deviene artificial. Nos dice Iñaki Ábalos y Juan Herreros. En síntesis, el paisaje es el resultado de la mirada, una aproximación y también una transformación colectiva de la naturaleza, de un gran escenario natural mediatizado por la cultura, a través de cultivos, arquitectura, infraestructuras. Las transformaciones aceleradas de los países son debidas principalmente a la expansión del fenómeno urbano en el territorio y al desarrollo de la capacidad tecnológica de transformación de la naturaleza, con destrucción, muchas veces, de paisajes, y en algunos casos. Y en otros, la creación de paisajes estandarizados e impersonales, dando lugar al fenómeno definido por Francis Muñoz como la banalización del paisaje. Este proceso global de urbanización y la progresiva extensión de la ciudad en el espacio hacen que encontremos cada vez más dificultad para descubrir la identidad de los lugares a través de sus paisajes. Ocultan permanencias histórico-culturales y evidencian una imagen banal que se renueva constantemente. El riesgo es la reproducción de paisajes independientemente del lugar, desanclándolos de su territorio, sin contemplar su genius logic, representando entornos genéricos donde la similitud morfológica espacial del programa de usos deviene en una serie de comportamientos asociados a ellos. Diferentes espacios urbanos pueden ser similares entre sí, pero nunca idénticos, debido a las peculiaridades propias y características del lugar y a la gestión de esas diferencias... perdón, y la gestión de esas diferencias permitirán descifrar y redescubrir el paisaje latente en ese lugar. Si afirmamos que en la continuidad del territorio los lugares son fragmentos, esos lugares podemos indagar buscando sus raíces históricas, culturales, religiosas, étnicas y territoriales, y redescubrir nuevos paisajes con sus identidades singulares que reafirmen la memoria histórica y los valores asociados a ellos, haciendo especial referencia espiritual al sentido de cobijo, de protección y resguardo del entorno natural sobre el habitar cultural. Destacándose entre estas acciones los cerros que nos custodian, nos abrazan y nos brindan refugio como una madre a sus hijos, como una virgen a su pueblo. A la roca viva, descarnada, emergiendo desde la profundidad con una fuerte presencia expresiva. A los hilos de aguas, como venas que alimentan los valles, creando oasis vivenciales. A la innumerable cantidad de verdes que cubren la superficie y que son la expresión de una flora rica y diversa que alberga una variada avifauna. A sus raíces ancestrales, expresadas en la religiosidad, en la forma de evitar las costumbres de los primeros pobladores. Y aquí voy a hacer una pausa porque estas son imágenes históricas del lugar, del Valle Chico, del territorio, cedido gentilmente por Mariela Barrio Nuevo, quien también hace referencia a los modos de vida y a las características del territorio previo a la urbanización que vamos a escuchar en cinco minutos. Por otro lado, les cuento que en aquella infancia también podríamos reconocer la furia del río. Me recuerdo que era una tormenta muy grande en el brazo del río se desbordó por el costado de la avenida del gobernador Corfea de esta última avenida que nosotros teníamos. Y Socavo hizo un gran surco. O sea que después de nosotros para poder ingresar al campo queríamos atravesar esta zanja de recién seguir. Hoy cuando escucho noticias de lo que sucede en Valle Chico o las inundaciones no es sorpresa siento que mi río ha perdido que muchas veces nos recibió también mis hermanos con nuestras historias sería encogido lo noto encogido siento que la mano del hombre lo ha castigado al pertenecer al último barrio también éramos los extraños al ir al colegio seríamos muy abrigados al ir hacia la madrugada era intenso pero ya viniendo hacia lo que es el centro ya llegando a Villacuba el clima era otro y les cuento que era el centro llegar al centro ya era totalmente raro el frío que hacía en nuestro barrio no hacía acá si llovía allá acá no llovía ni en el otro bueno en fin obviamente que cuando regresamos en el colegio a nuestra casa desaparecemos de los calderos con los abrigos sin duda éramos los extraños vivieron infancia con tan hermosos recuerdos siempre un paisaje acompañándonos recuerdan que con mis hermanos buscamos mi tesoro tengo mi memoria de mi tesoro adiós a mis hermanos les puedo decir que nunca imaginé que irte sería mi tesoro esto habla de esas formas de habitar esas costumbres esas expresiones en primera persona de la identidad de un lugar identidad que se va transformando a lo largo del tiempo y de las raíces ancestrales que se expresan también en la forma de habitar en las costumbres en las tradiciones populares la opción por el paisaje supone una actitud eminentemente ética y estética de responsabilidad y de conciencia de sensibilidad y de búsqueda del bien común de definición de un modelo de desarrollo sostenible que conlleva mejora en la calidad de vida del entorno para la cual se plantean algunas acciones posibles optar por el paisaje a través de una cohesión colectiva y participación del lugar para articular el deseo individual con la necesidad colectiva y crear espacios de disfrute e inclusión un nuevo paisaje que implique personas más solidarias que experimenten la misma participación activa en el saneamiento ambiental con posibilidad de huertas y áreas de secuestro de carbono generadores de fauna con acciones para potenciar la accesibilidad preservando al mismo tiempo el espacio vital fomentando la movilidad sustentable en distintos horarios y sectores con acciones para estimular la percepción sensorial alentar el disfrute de los diversos aromas texturas sonidos e imágenes que son propios del lugar que son característicos y que le dan su identidad redescubrir esos aromas esos sonidos y esas imágenes es el principal objetivo para determinar las condiciones de confort del espacio público que estamos planteando es necesario intervenir mediante materiales a partir de los datos climáticos las condiciones acústicas del ambiente en los distintos horarios y en la ergonomía que sea flexible atendiendo la orientación visual todos los datos propios que caracterizan a un lugar con acciones para revitalizar el entorno urbano darle un nuevo carácter respetar el lugar del otro donde el sujeto encuentra un lugar significante redescubre ese significado del lugar en una apropiación cotidiana en el uso de sus espacios para encontrar la clave de la revitalización de la identidad colectiva encontrar una oportunidad para abrazar distintos comportamientos y estimular la identificación simbólica del lugar con acciones para estimular una agenda de participación ciudadana involucrando a los diversos actores locales en las instituciones y en la gestión de la ciudad como actores y artífices principales de su espacio de su entorno de su paisaje de su lugar vital finalmente vamos a terminar esta presentación con una frase de Mario Cuchinela la sostenibilidad es una oportunidad maravillosa para el cambio es una oportunidad maravillosa para emprender acciones para recuperar la identidad del lugar para recuperar esa esencia del lugar de sus paisajes y actuar en ellos para potenciar y alentar el disfrute de esos lugares a la vez de darle identidad y personalidad al lugar acompañó esta frase de Cuchinela tomando como base un graffiti artístico de Bansky Bansky es el autónimo de un artista británico anónimo no reconocido hasta el momento y el graffiti se denomina lanzador de flores pintado en los muros de Jerusalén respecto de esa actitud rebelde en vez de arrojar piedras granadas y armamento arrojar flores rescato este graffiti por su alto contenido simbólico para realizar una composición gráfica con las fotografías de Valle Chico de Catamarca las fotografías de su entorno natural y de su entorno cultural de las situaciones antrópicas futuras frutos de la urbanización y de las situaciones naturales del entorno y en ese gesto de arrojar flores la intención es dotar a esta urbanización de un nuevo paisaje un paisaje que recupere la identidad que redescubra esos pequeños paisajes relictos que van quedando en el territorio y que emergen en cada esquina en cada encuentro en cada situación y estén en total consonancia con el entorno natural teniendo como marco los cerros los cursos de agua las decorrentías la vegetación y todas las aves que están presentes en el lugar entonces es una invitación a comenzar a tirar flores flores hacia el barrio flores que son acciones culturales acciones estratégicas acciones paisajísticas en definitiva acciones para recuperar el paisaje del lugar muchas gracias bravísimo bravísimo muchas gracias walter hermosa la exposición gracias el recluto el tirador de flores me parece fantástico realmente muy lindo es una actitud rebelde expresa esa actitud rebelde la necesitamos exacto la necesitamos y muy bien expectada esa necesidad bien iniciamos ahora bueno están todos muy contentos con la exposición en el costado en el comentario preguntas dudas bueno están todos muy contentos pulita hola buen día solamente quiero tirarle flores al profe walter la verdad que ayer en la jornada de ayer sucedió que un arquitecto de Perú como que no entendía muy bien a los chicos no entendía el paisaje no entendía la situación cultural claro era de otro país es lógico y yo rescate que el profe palacio dijo como que bueno saquenle jugo a los chicos pregúntenle para que para que sepan para que conozcan sobre todos los profes extranjeros para que sepan cómo es el lugar bueno el profe walter nos sacó el jugo totalmente pero con un carisma con un carisma que nos daba placer aportarles contarles es más cada vez que viajaba él fue a Valdechico lo recorrió lo vio lo percibió entonces tampoco está tocando de oído digamos lo hace porque lo percibió junto con nosotros todos lo acompañamos el audio de Mariela increíble rescató hasta las historias de los compañeros que le contábamos a él cuáles eran nuestras anécdotas nuestra historia la gente que vivió ahí desde niños y todo eso es como que él rescató todas esas partecitas y armó todo como ese todo que se arma siempre cuando se habla de paisaje que son pequeñas partecitas que arman un todo el paisaje bueno también en su exposición él tomó parte de todos una partecita de cada uno y armó un todo con su exposición brillante profe muchísimas gracias un placer de conocerlo un placer de tenerlo con nosotras como a Jaime también Jaime no se me ponga celoso también lo quiero mucho a Jaime gracias Juli no te emociones no 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 todavía yo soy la sobrana del grupo no hemos hecho hemos hecho todos ustedes y nosotros un maravilloso equipo un equipo que trasciende el escenario de profesor y alumno esto se terminó hace mucho rato en todo lo que hemos venido haciendo y tal vez es una de las cosas más bellas que hay que rescatar de nuestro de nuestro curso en realidad hemos establecido un puente bellísimo con Walter y creo que creo que ha valido la pena y y y ha permitido poder entender ese genius de ese fantástico lugar que en principio lo vimos infinitamente estéril era árido era un no lugar era un espacio residual y resulta que de un momento en el proceso y de un momento a otro nuestros chicos empezaron a descubrir su magia y esa magia que descubrieron se convirtió en arquitectura y esto ha sido una experiencia maravillosa 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 ese realmente no hay palabras para describir todo lo que ha sucedido tras el telón del curso yo me siento infinitamente feliz pero me siento infinitamente orgulloso de estar con ustedes para mí ha sido una experiencia absolutamente hermosa destacar el orgullo es nuestro pero y reconocer y poner en evidencia esa fue la intención de que en cada rincón la opción siempre ha sido recuperar el paisaje el paisaje natural el paisaje cultural la esencia de ese paisaje cuando ha tenido que optar la opción fue por el paisaje a través del diseño a través de los gestos a través de la actitud a través de la arquitectura entonces eso es un poco lo que quise reflejar en esta comunicación esa opción por el paisaje la la esta presentación que ha hecho Walter maravillosa es fundamentalmente la introducción a lo que vamos a hacer esta tarde en realidad en realidad es eso porque porque todo lo que hemos logrado construir este año ha nacido del paisaje ha nacido del paisaje es decir sin ese insumo fantástico que que nuestros chicos descubrieron y redescubrieron y compusieron en la arquitectura no habría sido posible realmente lo que se descubrieron fueron metafóricamente las flores que existen en ese paisaje eso es lo que se hizo en realidad en realidad yo creo que lo que van a ver esta tarde yo diría que los va a llenar de alegría porque porque hicimos otros paisajes dentro de un paisaje y eso es importantísimo es decir como decía Walter son acciones para estimular la percepción sensorial son acciones para revitalizar el entorno urbano son paisajes artificiales que emergen de otro paisaje creando una íntima relación entonces son paisajes que han creado la identidad del sitio y han dado la razón de ser al sitio que tenía absolutamente dormida y de pronto florecieron los proyectos y ese tema de Bansky que nos propone Walter es bellísima la imagen bellísima yo creo que debería ser la imagen para abrir el curso definitivamente si me permitís Ricardo quisiera hacer un pequeño aporte el primero es reconocer la calidad de la comunicación del mensaje de Walter extraordinario realmente moviliza sensibiliza emociona y en segundo lugar quisiera reforzar el sentido de la digamos epistemología del paisaje la construcción cultural del paisaje porque para nosotros es importante reconocer la construcción cultural que habla de una identidad que habla de una historia que habla de un ambiente complejo imaginemos la siguiente escena un hombre camina al lado del río con su perro de pronto se da vuelta y mira y al hombre se le cae una lágrima el hombre igual que el perro ven el árbol ven el río ven la montaña ven el camino el perro sigue viendo independientemente el árbol el río la montaña el camino el hombre acaba de emocionarse porque el paisaje lo retrotrajo a su infancia entonces hizo una construcción cultural de elementos que en el mundo natural funcionan digamos independientemente como imágenes no como ecosistema entonces ¿por qué es importante reconocer la acción cultural? porque es transferible y se puede sensibilizar y se puede educar a las generaciones futuras en la conservación en la preservación y en la potenciación de ese paisaje que en definitiva como decía Walter une en la diversidad a esos miembros de la comunidad por eso me parece importante destacar este aspecto que siempre este tipo de construcciones colectivas le dan una fuerza al mensaje equivalente a la que utilizo Walter para su presentación así que muchas gracias por la clase realmente muy movilizante muchas gracias gracias Ricardo buen día ¿cómo estás? hola 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 yo quiero que este año para nosotros fue un un reto grande trabajar en Valle Chico porque era todo que no debíamos hacer y desde que comenzamos la carrera era el ejemplo de lo que no se debe hacer ¿no? y lo difícil a veces cuando nosotros pensábamos ¿cómo hacemos? cuando ya está cuando ya está y ¿cómo hacemos para mejorar esto? y creo que la sensibilidad del profe Jaime y la sensibilidad de usted el profe Walter nos enseñó que si se puede entonces fue un año espectacular talleres muy lindos este año así que hemos aprendido mucho y está claro la sensibilidad del profe Walter excelente creo que el profe Ricardo si se puede se puede tener otra mirada si se puede pensar de manera diferente cuando comenzábamos hace cinco años atrás el profe Ricardo decía desde diez años voy a ver si es o no es así como yo lo imaginé y creo que sí profe Ricardo puede y este año hemos aprendido cómo de qué manera podemos cambiar eso así que muchas gracias y excelente el profe Walter estoy en el trabajo no puedo hablar mucho pero me me salí afuera para poder opinar de esta buena oficia no podía perder esto así que gracias muy lindo todo gracias Laura muy amable por tus palabras gracias Laurita muy lindo bien alguien más para que con esas palabras que acabamos de escuchar de Laura creo que vale la pena haber hecho todo lo que hemos hecho sí sí lograr cumplir las expectativas es maravilloso y yo lo pude acompañar a Walter en una de las pre-entregas ahí en la sede del Rotary y vi una inmensa inmensa producción ¿no? y quedé muy muy tranquilo porque sabía de antemano que la cártera estaba en muy buenas manos y al ver los resultados eso se confirmó esa hipótesis que tenía y a mí me hizo es otro traer después de tirador de flores a lo que planteaba en su magnífica conferencia de ayer Omar Felipe Giraldo ¿no? esto de diseñar ambientes para el habitar ¿cierto? y no crear ocupar en las ciudades creo que ahí resume muy bien este es el propósito que plantea Giraldo con esta imagen síntesis en donde se ha construido un lugar ocupado no es un lugar para habitar simplemente se hicieron casas se ocupó un territorio y con los proyectos que yo comencé a visualizar en esta preentrega ¿no? vi que se estaba diseñando un ambiente para el habitar ese es el propósito y creo que también mira te voy a tomar prestado esta imagen porque resumen muy bien cuál es el eje de nuestra carrera ¿no? que está basado en la relación hombre y naturaleza ¿no? y creo que eso lo has interpretado muy muy bien te felicito ¿no? y te agradezco infinitamente por toda tu dedicación a la calle al igual que Jaime creo que ha hecho un excelente trabajo que lo vamos a ver esta tarde gracias Ricardo sí ha sido un año muy intenso de mucho trabajo es verdad lo que dice las presentaciones implicaron un gran esfuerzo para los chicos para los alumnos mucho trabajo prácticamente hemos recorrido cada rincón del barrio y hemos ido trabajando cada rincón del barrio en forma paulatina pero destaco esa actitud de siempre que es rescatar lo positivo y optar por recuperar el paisaje ¿no? recuperar el paisaje para habitar para habitar el lugar esa esa creo que ha sido la mejor respuesta que han podido dar los estudiantes bien Carlos Moreno adelante hola buenos días buenos días bueno felicitarlo al profe Walter por la presentación muy buena de una calidad de sensibilidad estupenda como siempre decimos los chicos me acuerdo me acuerdo una anécdota que cuando estuvimos haciendo los análisis los primeros recorridos en el barrio todos veíamos negativos gris 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 y el profe nos decía bueno ya sabemos los problemas cosas tan mal nos concentremos ahora en pensar qué queremos de este lugar cómo lo queremos qué queremos sentir cuando lo vemos la verdad fue una cursada muy intensa y bueno estuvimos muy bien acompañados con los docentes excelentes docentes y bueno felicitarlos y agradecerles por todo muchísimas gracias gracias a vos Carlos muy amable gracias Carlos por su participación yo creo que ha sido bellísimo todo el proceso desde las miradas María Gabriela con su mirada y su su posición fantástica frente a los temas Walter con la suya Manuel José Luis creo que tal vez de lo más enriquecedor de todo este proceso de este trabajo conjunto con Walter ha sido eso creo que de alguna manera el taller de arquitectura logra interpretar esa posición de Walter frente al paisaje y traducirla a la arquitectura y eso eso ha sido realmente importante importantísimo y vale la pena creo que la cátedra de Walter es definitiva para el abordaje de un proyecto de arquitectura definitivo porque como hablábamos con María Gabriela hay que no solamente ese manejo del diseño del paisaje urbano a escala macro meso diría yo sino que cuando se miran los proyectos hacia el interior cuando se vuelve la escala micro el paisaje sigue existiendo y se revitaliza de una manera increíble para el lado de la arquitectura misma entonces eso es maravilloso es decir siempre hubo una transferencia del total del todo hacia la parte y la parte hacia el todo siempre hubo esa comunicación y eso creo que ha enriquecido muchísimo el proceso es una lástima que se nos haya acabado el año tan rápido tan de pronto porque creo que quedan pendientes muchísimas cosas muchísimo trabajo yo no sé si a nivel de tesis florentino los estudiantes podrán los alumnos podrán seguir desarrollando el proyecto yo no lo sé en estos días estaba pensando yo en eso porque nosotros llegamos hasta un anteproyecto un anteproyecto de paisaje y de arquitectura y y yo no sé si eso debería quedar ahí no no lo sé no sé cómo funciona eso allá pero pero es que hay mucho por hacer todavía pero yo también entiendo que se terminan procesos se cierran ciclos y eso es así también lo que sucede es que desprenderse uno de unos proyectos hechos con tanto amor de pronto y cerrar el ciclo pues a veces es doloroso lo vamos a pensar todavía no está definido si yo presenté un proyecto en marzo para la estructura trabajos finales integradores pero no hemos tenido oportunidad todavía de verlo en profundidad pero bueno me parece válida tu opinión me parece muy valiosa mil gracias si María Gabriela dice nos faltó tiempo claro eso que no tuvimos un día de fiesta porque los días de fiesta de allá los hicimos en clases afortunadamente entonces eso nos ayudó a pues ayudó a a llegar hasta donde llegamos pero también hay que hay que decir que logramos llegar ahí por el entusiasmo y la perseverancia de nuestros alumnos que sacrificaron sus días de fiesta para acompañarnos siempre las jornadas muy largas en esos días porque eran jornadas muy largas si hay júlita levantado la mano si yo simplemente quería decir al profe Jaime que una pena de no haberlo tenido presente porque si no yo creo que todos lo hubiéramos abrazado un poquito porque la cercanía a pesar de que no estuvo presente igual se sintió la cercanía porque él trató de estar siempre de aconsejarnos ahora voy a contar algo del profe Walter cuando vino una anécdota una vez nos juntamos con todos los compañeros más jóvenes ¿no? y se tomó el trabajo de preguntar a uno por uno qué quería qué quería de su futuro cómo se veía en el futuro fue maravilloso tuvimos compañeros que se emocionaron y contaron que estaba haciendo una carrera que el papá no pudo terminar entonces que para él era como mucho como algo muy significativo poder recibirse para trabajar con su padre y las palabras de Walter fueron chicos no se achiquen nunca se achiquen siempre piensen en grande la verdad que este valor humano que hemos tenido de docentes increíbles yo me acuerdo de la jornada del año pasado que a Jaime le grité te amo que a Jaime le grité te amo en medio de la jornada con un papelón y Jaime le respondió yo también porque estaba fascinada con su manera de dibujar con su manera de transmitir a través del gráfico todo es muy expresivo muy poeta muy romántico entonces le gritaba te amo fue una cosa claro muy poco seria para una jornada digamos pero bueno está bueno porque eso habla de gente de un corazón enorme profesores realmente que me saco el sombrero estamos todos todos mis compañeros estamos felices de haber compartido con ellos y de haberlos conocido muchas gracias Florentino gracias Ricardo porque vos me contaste que Jaime iba a ser nuestro docente y yo me puse feliz gracias por haber conseguido estos grandes docentes gracias a usted le debemos todo profe Palacios gracias gracias a ustedes porque han podido entender y valorar a los profesores eso me alegra inmensamente que los que los que los valoren que valoren la oportunidad que tienen creo que eso es lo que a uno lo gratifica y bueno sí hacen un inmenso esfuerzo hay que tener en cuenta que bueno que Walter y Manuel Marcelo los profesores que son de afuera y bueno y Jaime poder entender porque la estructura del valle de Catamarca es como decía ayer es bellísima pero es muy compleja no es una ciudad aislada como sucede en otros casos en donde el hinterland bueno se mina y se y metiza con con la naturaleza acá es un valle muy muy complejo y muy rico para trabajar y mucho tiene mucho para trabajar ¿no? en términos de patrimonio en términos de yacimientos arqueológicos en términos de interfaces de biodiversidad porque si bien en nuestro valle en términos de países quíquicos es un valle semiárido ¿cierto? con monte espinoso acá al caso de 5 o 6 kilómetros comienzan las yugas ¿no? o sea el bosque húmedo entonces eso le da una diversidad y una riqueza muy muy particular ¿no? además la la espectacularidad del paisaje natural en una ciudad de gigantescas fachatas naturales ¿no? con entre 4.500 y 1.800 que tiene de un lado y del otro y que es un permanente que es el el día ¿no? y que nos hace sentir y vibrar todo el el tiempo ¿no? que a veces está visible maravilloso cuando llueve cuando amanece esos colores los pisos bueno y tenemos también estos días tan rica del viento pero igual sigue siendo lindo ¿no? porque las montañas pasan a ser más no son más rones por el viento y creo que este es un un medio muy muy motivador ¿no? al igual que todas las ciudades del interior ¿no? que también tienen su belleza sus particularidades y que bueno ayer Marilas se emocionó con la conferencia de Eric Arias de Villano porque ella la hizo recordar el interior profundo al igual que Adrián Vergara que como quedaron como conmovidos ¿no? porque la cosa es la ciudad como interpase como capital como interpase hacia la pampa húmeda y otra cosa es el interior la parte de atrás de Catamarca la parte de atrás de las montañas donde hay otras realidades también muy muy ricas para trabajar ¿no? así bueno es un comienzo y creo que es un un comienzo muy auspicioso muy lindo y seguramente este los próximos expositores y con los trabajos esta tarde nos van a seguir sorprendiendo y bueno creo que los alumnos acá hay un gran capital un gran capital que tiene la carrera que es por un lado el alto empoderamiento de las autoridades del proyecto constante apoyo que yo recibo del señor decano de la inmenso sacrificio que hace la señora secretaria académica porque realmente está ahí al pie del cañón desde que comenzamos en 2015 tuvo el señor vice decano este apoyo que nos brinda el instituto de informática extraordinario es maravilloso es que me siento muy muy contenido y muy contenido por los alumnos porque se está logrando y muy aceleradamente lo que se pretendía que es la generación de una masa crítica sólida sólida seria que va a permitir un cambio van a ser los autores de un cambio a futuro en la planificación en los diseños de la arquitectura de Catamarca con una desde lo local poder proyectarse hacia lo global así que esa pregunta que hacía Walter de cómo se veía me parece fantástica ¿no? es como yo también espero poder verlos ¿no? hay que tener vida para poder verlos en el futuro que hayan completado vayan completando sus sueños recorrido su camino profesional muchas gracias muchas gracias a todos si bien es cierto que yo estoy muy lejos a mí me gustaría si perdón Jaime a mí me gustaría si está conectada Mariela que bueno que nos termine de comentar algunas cuestiones porque ella no solo es es local vive y vivió en el lugar sino que expresa con mucha intensidad toda la la historia y la identidad del lugar ¿no? la reconoce con mucha con mucha este con mucho sentimiento eso es lo que transmite en sus en sus mensajes buenos días profe ¿cómo están? hola Mariela hola Mariela ¿cómo están? yo me encantaba la verdad que siempre para mí mucho estar acá en esta carrera que también le dije al profe me confieso que siento que me equivoqué de carrera porque pienso que tenía que haber sido ir a paisaje y no ser estudiar arquitectura me gusta la arquitectura pero desde que tuvimos con el profe Marcelo siento que el paisaje me mueve me duele un montón siento que el paisaje y la cultura te puede ayudar a construir cosas mejores elegir arquitectura y creo que podré o podremos todos nuestros compañeros hoy y más adelante poder hacer grandes cosas o cambiar esta mentalidad de cosas monumentales que no generan tal vez impactan pero no tienen en sí una fuerza interior que transmita la verdad que cuando fuimos a Valle Chico yo escuchando como le decía el profe Walter en la clase escuchaba como mis compañeros miraban o como decían que al entrar a Valle Chico se sentían ahogados por las riquieras que había escutado por las piedras la verdad que yo le decía yo cuando me llegué ahí sentí que mi propio río estaba abierto de que mi río había sido movido de su lugar de que de pronto se encogió y lo que te lleva a la infancia las cosas que uno busca como niño los sueños todas esas cosas motivan o se llevan a tener grandes recuerdos yo tengo los mejores recuerdos de mi vida caminar todos esos campos y eran kilómetros del otro día cuando el profe me dijo si podía hacer los audios tomé las dimensiones de los lugares tomé por el google y dije bueno nosotros saciamos el río desde las mil cruzando hasta Valle Chico llegamos a la ripiera la ripiera no podíamos entrar porque como le dice el profe ahí no había barreras porque las ripieras estaban trabajadas por las canteras así que teníamos que ir más profundo para entrar por el medio del río y salíamos ahí en el costo de la quebrada en el costo caminero prácticamente hacíamos casi como 5 kilómetros caminando y bajábamos por Ocanto y tomábamos de vuelta agua y barro pero caminábamos tan felices era tan bello toda la estructura de nuestro paisaje su río la verdad que me emociona amo amo mi ciudad amo nuestras raíces me puedo recordar hasta el primer artículo hablaba de los naranjos del perfume es todo recuerdo igual cuando estoy ahí es el aroma las plantas en todo su contexto los colores el rayo de luz del sol es increíble yo más que encantada con la carrera de cierto profe Jaime me encanta como él es con nosotros pero siento que el paisaje es muy fuerte y yo pienso que tendría que estar en todos los años porque ayuda un montón a poder digamos dimensionar lo que es nuestra cultura y nuestras raíces muchas gracias profe por por convocarme digamos y ser parte de esta jornada y sé que ha sido excelente el acompañamiento de ambos del profe Jaime del profe ayudante del profe Mel también todos el profe Walter es increíble con nosotros ha abierto en cada uno hoy con el paisaje también siento que ha abierto el corazón de todos y lo que vivimos diferente gracias por hacernos mirar diferente les agradezco gracias Mariela muchísimas gracias gracias Mariela bellas palabras hermosas estamos en el tiempo levanten la mano Marcelo levantó la mano a ver Marcelo una cosita no más bueno muy emotivo excelente la presentación de Walter y bueno todos los comentarios la verdad que emocionan mucho bueno un poco responderle a Mariela que puede que puede seguir profundizando en el estudio de paisaje hay posgrados también para para realizarlos y uno se puede seguir formando ¿no? en esto así que bueno por un lado eso por otro lado este esta esta cuestión de bueno que la verdad que moviliza mucho el el esto de haberlo vivido al lugar ¿no? que en realidad apela un poco a todos los imaginarios ¿no? desde la infancia que se van construyendo ¿no? y con eso también diseñamos con los imaginarios y con y con todo con toda la carga digamos emotiva y y como como dice Gastón Bachelard por ahí los los lugares se transforman en lugares a partir de que son habitados a partir de que son vividos ¿no? porque si no son espacios ¿no? no son lugares y y bueno también esto de que decía Julia ¿no? de sentir los lugares también que Mariela también lo 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 recalcó digamos qué es lo que siento el lugar y qué es lo que quiero hacer sentir digamos con el proyecto ¿no? qué es lo que quiero hacer sentir un poco lo que lo que también RCR en sus en sus trabajos plantea digamos de ese punto de vista del concepto ¿no? qué es lo que quiero hacer sentir con el proyecto pero evidentemente eso tiene que ver con con haberlo sentido con haberlo vivido con haberlo leído con haberlo podido interpretar ¿no? al lugar y tratar de sacar aquello que uno 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 puede hacer sentir ¿no? así que bueno me quedo con eso nada un comentario gracias 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 en función del tiempo hay una opción de continuar inmediatamente con la exposición de la presentación del tema de vacancias urbanas a cargo de Marcelo y Manuel o nos tomamos unos cinco minutitos en paz y luego seguimos pregunto a todos gracias gracias d un